Dale, pimpachata Yo sé quién tiene la pimpachata Yo no sé, yo sé quién tiene la bachata Yo no sé, yo sé quién tiene la bachata Dale, pimpachata Yo sé quién tiene la pimpachata Yo sé quién tiene la pimpachata Yo no sé, yo sé quién tiene la bachata Dime lo que tiene Dale, pimpachata Dale, pimpachata Dale, pimpachata Dale, pimpachata Shake it, shake it, shake it, shake it. Dale, Timachana, sacude pa' arriba. Dale, Timachana, sacude pa' abajo. Dale, Timachana. Y una bulla. ¡Eh! ¡Oh! Tres palmas y cha, cha, cha. Y no se oye. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Dale, Timachana. Dale, eh. Dale, Timachana. Dale, Timachana. Dale, 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 dale! Dale, Timachana Dale, Timachana. Dale, Timachana. Dale, Timachana. Dale, los bracitos pa' arriba. Dale, Timcan, centralized. Yo no sé, yo sé que tiene la vachata. Yo no sé, yo no sé quién tiene la vachata. Dale, Timcan, hasta acá. Agua. Yo sé quién tiene la vachata. Yo no sé, yo sé quién tiene la vachata. ¡Mamorrina! ¡Preparando la cintura! ¡Emergency! ¡Tres, dos, uno, ¡eh! ¡Maduro! ¡Vámonos! ¡Chap, chap, chap! ¡Mamorrina! ¡Vacuna, vacuna! ¡Ajá! ¡Mamorrina! ¡Camina, camina, ey! ¡Hay un rey! ¡Hay un rey! ¡Hay un rey! ¡No hay más reglas! ¡Y! ¡Tres, dos, uno, ¡y! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Ok, ok! ¡One more time! ¡Cantura, citora, 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 citora! ¡Cantura, citora, citora, citora! ¡Cantura, citora, 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 citora! ¡Y si no faltaba la chata, que no paren más noche! ¡Tranquilo! ¡Se acabó la pandemia! ¡De bachata o caben C3! ¡Ajá! ¡Gracias!